¡Hola! Bienvenidos a otro capítulo de MayoraMás. Esta vez estamos aquí, como veis, en el primer día, como lo recetemos en el capítulo anterior, y hoy vamos a hacer una cosita, primero, Teleport, y vamos a hacer la misión que habéis dicho, donde ves es que la haga, y es lo de la espada, lo de la espada, pico nevado, pues lo de la montaña, aquí. Creo que... No, 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 es aquí, pico, pico nevado. Habéis dicho de que haga... que vaya a matar otra vez al boss, al segundo boss, para que se haga de verano, ganar la carrera Goromo otra vez, para que me den las pepitas. Así, aquí. Entonces, aquí tengo que tocar. No sé qué estoy tocando. No sé qué estoy tocando, la verdad. La canción de... No, 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 no. No temen goriles, no temen goriles, no temen goriles. Link, no temen goriles. Es que yo quería tocar la... O del orden, Nanagoro. A-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi. Esto es... madre mía, que tonada más larga porque lo que vamos a hacer es esto, esta vez nos mostraré como mato al boss, porque no me digas que tengo que tocarla con tambor casualmente le he tocado con tambor no se sabe ni por qué ni por qué mierda me pongo esa máscara me estoy poniendo nervioso, se nota, ¿no? que hay que tocar la puta nana con los tambores como era esto ahí, joder, tengo que tocar 70 notas antes, macho a ver, gorón, gorón ahí está bueno, ya estamos aquí arriba del big boss del big fucking boss y luego así voy a derrotarlo ya me habéis visto matarlo dos veces así que no lo hostia puta, no tengo flechas bueno, supongo que aquí supongo que aquí habrá flechas vale pues vamos a matar a este bicho otra vez y ahora nos vemos bueno ya está ay, que me ahogo ya está este tío matado así que nos volvemos sin más uy mal movimiento que ha hecho Aileen bueno, nos volvemos ahora creo que tengo que ahora creo que tengo que conseguir 200 rupias lo cual va a ser bastante jodido pero tenemos todo un día para conseguirlo tenemos todo un día para conseguirlo así que mira, ya tenemos uno ya solo faltan 199 de esta forma yo voy a ir aquí a ver a excepcionarme de que así sea a ver bla, bla, bla un cliente un vistazo muy bien reflojada 100 rupias al amanecer ok así que quiere reforzar su espada de 100 rupias no, porque no tengo rupias así que bueno vamos a buscar las les rupies vamos a buscar que les rupies les rupies donde puedo conseguir les rupies bueno, por ejemplo aquí puede conseguir algo y y no sé 100 rupies son muchas rupies también podría ir al pavo a que me dé un préstamo de las rupias que le he dejado pero igual necesitaré ese dinero para otra cosa vamos a ver si por aquí en las cosas que se han descongelados sé que ahí habían orificios bomba ahí no eh he visto ahí cofrecito que igual me da no 100 pero igual 50 sí que me da ole vamos hasta el fondo aquí lol esto esto parece un objeto importante eh ah, medio corazón tío por la verdad hubiese preferido hubiese preferido los diamantes mira que hay más por saco hombre solamente es uno ¿no? ah no que estas son de 5 venga, venga 23 mira en poco tiempo 23 rupias vamos a coger esa que me he dejado antes ¿dónde está? ¿no hay más? ¿por aquí? no no ya no me deja no me deja ir por ahí pero vamos a coger por aquí hay una rupia que me he dejado ah, ahí está ahí estamos vale a ver a ver no que no me deja bueno uy hay la sardina en apuros lol lol la verdad es que me he pegado un auto importante bueno nos quitamos la máscara que este tío es bastante torpesillo y nos ponemos la oro ahí estamos perfecto que te pides no toma pero bueno ¿por qué no te agachas? ahora ahí tienes a bastar y esto molesta ¿no? un poquito vale por aquí sé que había un hueco en donde igual puedo aquí igual aquí puedo arrapiñar algunas algunas rupias pero bueno lo que voy a hacer será ¿qué leches es este sitio? oh aquí hay agua calentita ok ¿y esto lo puedo romper? ¿que sí? nada bueno lo que voy a hacer es buscar el dinero y cuando lo tenga volvemos así que hasta ahora bueno ya tenemos las 100 bueno tengo 103 rupias ahí por si hay que dejar propina entonces vale vamos a ver tengo que darse la tengo que pedir que me reforgen la espada ¿no? vale deja este lupitazo vale vale reforgen la espada costará 100 rupias bla 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 tiene solamente 100 usos así que quieres reforgen la espada con 100 rupias de acuerdo gracias por venir entonces manos a la hora vuelve mañana por la mañana o sea hasta mañana la mañana me quedo sin espada o sea cojonudo ¿no? sí sin espada vale entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer la carrera la carrera gorongoro para que me den las pepitas de oro para que me den las pepitas de oro para cuando me pidan el reforje superior y creo que necesitaré las 200 rupias que había dicho antes que eso no lo sé no me jodas que está esto roto a ver eh dar mi gorogoro ahora se está mejor y más calentito estoy mucho mucho mejor incluso aunque mi padre no esté a mi lado no voy a ser egoísta no lloraré así que gorongoro como la primera ha llegado las carreras de gorongoro debería comenzar pronto pero gorongoro pero con esta roca en el camino no puedo entrar a ver la carrera eh y la primera acaba de empezar estaba muy nervioso pero no hay nada que hacer gorongoro nada carrera pues yo esto lo había roto antes y ahora está tapado otra vez y no tengo dinero para comprar la bomba pues yo creo que voy a hacer pasar el tiempo voy a hacer pasar el tiempo para ver qué es lo que a ver sonata despertar canción del tiempo eh pi 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 tengo que tocar dos veces cada nota para que funcione a ver la bocalina esto sería pi 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 ahí está canción doble del tiempo noche del primer día sí a ver si con suerte cuando lleguemos a la mañana del segundo día la roca no está porque aunque tenga que comprar la dinamita y esto no va a tener tiempo para tanto oro a ver quedan 60 horas venga una vez más ahí está tito 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 vamos a ver si ahora ya funciona esto también tengo que ir a por mi espada quedan 48 horas y la roca ya no está perfecto la roca ya no está bueno pues no sí que está la roca tío sí que está la puta roca hostia pedrín pues nada voy a ver como mierda rompe la roca esta otra vez y ahora seguimos bueno ya estamos aquí en el segundo día ya tengo el polvo de oro que está ahí como podéis ver vamos a ponerlo hasta aquí polvo de oro y tengo ya recogido la espada está bastante chula así que ahora vamos a pedir que nos la mejoren a a su forma definitiva un cliente sí 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 soy un cliente algo de café para nuestro cliente déjame echar un vistazo a su espada es broma verdad su espada ha sido reforzada en una espada afilada a menos que quiera una espada súper fuerte para eso necesitamos polvo de oro tiene sí aquí tienes mira chaval mira que polvete que tengo aquí pero si es polvo de oro y es de la mejor calidad pero incluso si lo uso para reforzar su espada todavía queda algo muy bien solo usted hará esto gratis pero no se lo diga ah mira y yo aquí juntando 200 monedas ¿sabes? ya se provee entonces manos a la obra vuelva mañana por la mañana perfecto perfecto pues mientras se hace eso hay una cosa que yo he dejado pendiente que es la carreta de conejo la carreta de conejo que se hace en ciudad reloj y espero que cuando resete el tiempo la espada la tenga tío la espada la tenga porque me habéis dicho que es la mejor espada del juego bla 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 pero cara hasta que no pues igual después de hacer todo esto se resetea la espada a ver tengo que ir por aquí a ver vamos 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 por aquí a ver y tiene que estar aquí que no está ayunada pero el pavo que yo busco no está así que tendrá que estar mañana bueno pues vamos a hacer que pase el tiempo así no noche el segundo día sí el día de paso el agua aquí no voy a hacer que aparezca el pavo este por la noche a ver quedan 24 horas no 36 claro que estamos todavía en el segundo día y nada pues una vez más no parar que está ahí atrás mírale hola dijeron que tocarla demasiado alto cuando estaba practicando en mi habitación se enfadaron ahora estoy triste pensé que solo en el pasado para mantener mi mente ocupada así que eso haré estimado invitado hace mucho que estaba en una compañía de animales con perros y burros y demás como como puede unirse un hombre bla 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 todos eran geniales aquí pero por qué por qué porque el perro era el líder fue debido a que yo era algo malo señor pues el perro era un líder increíble siempre tenía una compañía estelar daba igual que los animales que trabajaran en ella esa es la esa es la esa es la razón por la que robara la careta del perro la robé la quería porque era la careta del líder pero ya la necesito se la daré a mi invitado ahí está careta de bremen vale el líder fue una buena un buen instructor sus miembros maduraban rápidamente y se hacían adultos al instante ok esa es una pista esa es una pista así que venga vamos a hacer pasar el tiempo yes tercer día ok día final 24 horas ok ahora lo primero es lo primero es ir a por mi espada ir a por mi nueva espada luego hacer algo con la careta esta que es que creo que si lo hago bien me darán la careta de conejo sobre lo estoy seguro pueblo de la montaña yes y bueno al final este ha sido un vídeo entero de como conseguir la espada básicamente pero bueno que me lo habéis dicho vosotros que estabais como locos ahí pero hazlo consigue la mejor espada del juego coño una cosa así una cosa así una auténtica pasada bueno 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 vámonos por aquí to titorari tiroritarari también la espada tengo ganas de verla tengo ganas de verla la he tenido esperando pero ya está acabada ¿lo ve? hostia que chula la espada afilada se ha reforzado ahora es una espada de esmeril madre mía nuevamente porque la tu espada es mejor antes y nunca se romperá ok lo siento no podemos usar su espada más fuerte da igual cuantas veces la use nunca perderá su filo inténtelo oh he usado casi todo el polvo solo ha quedado un poquito así que me encargaré de él por usted que perro que perro bueno ya tenemos nuestra espada epicness y ahora no 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 ahora tengo que marcharme de aquí e ir si 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 tengo que tocar tengo que tocar ahí está y como estamos en el tercer día no hará falta que compre un barril de pólvora grung a ver ¿dónde está? pico negado no camino lápio aquí la verdad que vamos a ir donde epona que se supone que el minero ya habrá abierto esto por su propio pie sin necesidad de yo pegarle tnt y entonces veamos me pongo esto para ir más rápido vamos vale ves ya está abierto let's go let's go let's go vale ya tenemos que ir donde los pollos que donde los pollos es por aquí vamos allá tum 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 esto es una cosa que es una chorrada pero ya que tengo que hacer pasar el tiempo y todo eso para para conseguir la espada pues ya pues hacemos esto ok vale el problema es que este muchacho está triste porque sabe que el mundo se veía la mierda y no va a poder ver a sus pollitos crecer pues para eso es la máscara de de premio hacemos así marcha ahí está tenemos un pollito con nosotros y lo hacemos pasear por el camino vamos a coger más pollitos para que sean grandes canten chicos vamos todos juntos vamos a ver tum 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 otro pollito que se sumará a este pedazo de cola que llevas con mi máscara con fluma los pollitos serán felices a mi me tendría que contratar para para hacer opening de anime otro pollito que grande se hará donde estar allí lo ve hijo puta maldito pollito tú a la palla irás y me comeré rostizado a ver faltan más pollos cuantos pollitos allí hay otros dos vamos tú me falta otro como puede ser que me falten pollos malditos pollitos pollitos pollos pollos donde están los pollos no encuentro más pollos me cago en to malditos pollitos que se esconden bien donde estarán los otros pollitos y es que me he destrozado no 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 creo que me falta uno tío ya es que hasta dejo de cantar y todo porque me estoy amargando la puta existencia a ver cuántos pollos tengo me tendré que acercar a este pavo ¿no? no no he dejado mierda tío ey ya se están haciendo grandes los pollitos ya no son pollitos son gallinas cocos quedan más ahí está oh que felicidad no 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 mis polluelos son con su cresta y todo ya no tengo más quejas estoy perfectamente satisfecho aquí te entrego esto ahí está capucha de conejo ahora con esto me muevo vamos como si fuese un fucking rayo vale no me deja tengo que quitarme esto y ahora esto ta 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 bueno pues vamos a terminar el capítulo volviendo a la ciudad de reloj porque tengo que depositar estas 200 rupias que tengo y bueno nos vemos en el siguiente vídeo así que ya sabéis el like favorito dejad un comentario si queréis suscribiros si no lo estáis y esperamos a ver ya que en el siguiente si pueda ser ya lo de los horas que se me empiezan a acumular cosas y más cosas así que bueno nos vemos en el siguiente capítulo adiós chau 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 Gracias.